Bueno, buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos a la décima edición de la Semana de Comercio Internacional de la Universidad de Quilmes. El tópico de esta ocasión es el desafío de la internacionalización para las pymes argentinas. En nombre de los organizadores de estas jornadas, el comité organizador que ha crecido y que involucra Héctor Vázquez, director de la diplomatura en economía y administración. Alfredo Escatiza, director de la maestría en comercio y negocios internacionales. Y Leandro Martín, director de la licenciatura en comercio internacional en versión virtual. Queremos darles la bienvenida y recordarles que junto con el programa del evento les hemos acompañado una publicación que elaboramos especialmente para las jornadas. Esperamos que nos honren con su lectura y aguardamos sus comentarios. Y pasamos a darle la palabra para que den la bienvenida al director del Departamento de Economía y Administración, doctor Rodolfo Pastore. Bueno, buenas tardes, bienvenidas a todos y todas a esta décima edición de la Semana de Comercio Internacional. Quiero en primer lugar agradecer la participación de todo el público y en particular de quienes vienen a acompañarnos en las presentaciones de sus ponencias, de sus trabajos, de sus experiencias, tanto a nivel de las pymes como también de las experiencias locales, municipales. En particular agradecer al comité organizador. Estamos muy contentos porque esta es la décima edición de unas jornadas que tienen una trayectoria ya en nuestra universidad, pero que año a año han ido teniendo particularidades. Y este año en particular creemos que es muy importante algunas cuestiones que quisiera remarcar. En primer lugar, la articulación de distintas carreras. En este caso tenemos la carrera de Comercio Internacional en sus dos modalidades, virtual y presencial, sus dos carreras de pregrados o diploma de pregrado vinculado, economía de administración y la tecnicatura en ciencias empresariales, en el caso de la virtual, y la maestría en negocios internacionales. Y esto es un trabajo que estamos intentando hacer fuertemente en la gestión actual, junto con Sergio Paz, que es el Vice Director del Departamento, que ha estado muy activo también en la organización, acompañando la organización de este encuentro, de estas jornadas, de tratar de generar, digamos, espacios de sinergias entre las distintas carreras que tenemos en temas tan importantes como es el comercio internacional, los negocios internacionales, para esa sinergia que genere justamente un mayor impacto y sobre todo un mayor vínculo con las empresas de nuestra región, en particular con las pequeñas y medianas empresas, pero también con los emprendedores y con las distintas entidades socioeconómicas vinculadas a estas carreras, y también con distintas instancias jurisdiccionales de gobierno, en particular presentes aquí áreas de gobiernos municipales de la región a quienes agradecemos la presencia. Queremos decir que estas jornadas en ese sentido van claramente dirigidas a fortalecer esa articulación, a fortalecer ese trabajo conjunto, junto con las jornadas estamos también en el proceso de lanzamiento próximamente de lo que va a ser Plataforma PYME, que es un espacio, justamente un portal que vamos a tener para poder fortalecer el vínculo con las PYMEs, en particular de la región, y también estamos en el mismo escenario trabajando en lo que es el espacio de desarrollo emprendedor, hemos organizado recientemente las primeras jornadas de administración y el primer seminario emprendedor, ha sido muy reciente esta actividad, y creemos que la articulación sinérgica entre estas áreas y carreras del departamento, conjuntamente con los actores empresarios y sociales y gubernamentales en nuestra región, son muy potentes para la comunidad, y sobre todo para nuestra comunidad universitaria, para los estudiantes graduados que están presentes aquí también acompañándonos, y para los docentes también que están presentes. Así que augurar un muy buen trabajo en la jornada y felicitaciones a todos por la organización de la misma. Muchas gracias. Agradecemos ahora al rector, doctor Alejandro Villar, que va a hacer uso de su palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta jornada, bienvenidos los empresarios que nos acompañan. Estas jornadas, como bien dijo el director del departamento, ya tienen 10 años, habla de una continuidad, de una política, y la verdad que tiene que ver con uno de los elementos que consideramos nosotros centrales a la hora de pensar cuáles son los desafíos de la universidad pública en este siglo XXI. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos y a las felicitaciones que hizo Rodolfo, tanto a los organizadores como a todos los que han estado trabajando para que estemos aquí en esta jornada. y es un tema interesante, es la primera vez que no es un tema sobre algún tipo de otro país, es pensarnos un poquito endógenamente y me parece que habla de una de las funciones que tiene que tener la universidad pública hoy en día, que es por un lado la construcción de pensamiento, o sea, pensar nuestra realidad, pensarla críticamente, ver cómo podemos intervenir en esa realidad en nuestro espacio, en nuestro espacio territorial, colaborando con las organizaciones empresariales, con las organizaciones de los trabajadores, con otras organizaciones sociales, cuál es el lugar que tiene la universidad pública hoy, y ese lugar no es la mera formación de estudiantes, y por lo tanto no se puede valorar la actividad de una universidad por la cantidad de alumnos o de graduados, además de que hay datos que están por lo menos desactualizados. En este sentido, la universidad tiene, además de la enseñanza, tiene la función de la creación de conocimiento, y tiene la función de articular y de trabajar junto con las organizaciones sociales, económicas, culturales de su territorio. En este punto es donde estamos aquí, en esta jornada, donde se reúnen, como si fuera un triángulo, entre las carreras que organizan esta actividad, una actividad que nos invita a pensar el lugar de las pymes, que todos sabemos que son un actor central en la economía de la Argentina y en nuestra economía regional, aquí en este rincón del conurbano bonaerense, que son grandes generadores de empleo, y que por lo tanto consideramos nosotros un motor de la actividad económica de nuestra región, y también, por lo tanto, del desarrollo y de la inclusión. Y ese desafío en un mundo complejo, en un mundo abierto, en un mundo que ha estancado su crecimiento económico, nos genera entonces un desafío particular y extra de cómo pensar, en este caso, la economía internacional, el comercio internacional y el lugar de las pymes en ese espacio. Y en ese sentido me parece que también es importante destacar que esta universidad está hoy asentada en lo que era una gran empresa textil. Acá llegaron a trabajar más de 2.500 operarios. Y hoy el desafío que tenemos es que aquí donde se hizo la revolución industrial, en este rincón del conurbano bonaerense, nuestro desafío es generar la revolución del conocimiento, de la innovación, para podernos estar adecuados al desafío que genera hoy el capitalismo global. Así que me parece que tratando de juntar, de reunir el tema de las carreras, del conocimiento y de la articulación con otros actores, estas jornadas apuntan a eso, a seguir colocando a la universidad pública como un actor del desarrollo y no como un mero formador de profesionales. Así que bienvenidos a todas y a todos y estoy seguro que vamos a tener dos días de una jornada muy interesante. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las autoridades por sus palabras. Antes de dar comienzo al primer panel, simplemente quería dar una serie de agradecimientos, en particular al personal de Administración y de Servicios, más en particular a Ileana, Adriana y Paula, que han colaborado en la organización del evento, a un grupo de estudiantes que han participado y han colaborado mucho en el armado de carpetas y en la organización de la sala, a los graduados que siempre nos acompañan en este tipo de actividades, un agradecimiento especial a Q Noticias que hoy nos cubre, a los docentes que trajeron sus cursos, haciéndose eco de nuestra intención de hacer unas jornadas que fueran transversales al contenido de todas las materias de la carrera, al personal de sistemas y de comunicación y prensa, y creo que nada más, algún comentario adicional de los organizadores. Simplemente muchas gracias, que tengamos unas buenas jornadas y bienvenidos.